¡Suscríbete al canal! Es lo que hay Vale, así que checadlo por favor Como ese hay otros que probablemente no se han notificado Y hoy mismo se subió en vídeo Importante, noticias Chequenlo porque vienen más y se os van a acumular y no queréis eso Bendiciones y... O sin seguida pasamos por Churma Pero super brevemente pasamos por el patrocinador del canal Gracias por apoyarlo y continuamos con ello Y también por cierto ya incluyen Elegidos del viajero y la aventura como parte de sus servicios Si es un servicio que os interesa pues Este es el que os recomiendo Y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción Aquí está el desgracia en la zona muerta europea Se lo digo así porque es que he ido a Nesus Donde debería estar, debería haber aparecido ya hace semanas Y como que no quería a Nesus Yo por mí que está bokeado Como veis está aquí en la zona muerta europea En la Bahía del Viento Y este fin de semana no se ha traído El lanzagranadas prospector Esparicio de oficio para cazador Hombregas colmillo de la predicción Para titán Y el venado con 64, 61 y 61 Así que el venado vendría a ser el más chetado de esta semana Prospector no está mal para PV Para PVP no, hay muchos mejores Puedes pulsar héroes, es decir disparar Y luego soltar para detonar todas las granadas al mismo tiempo Las granadas se pegan a los objetivos y les prenden fuego Y bueno, con el catalizador no está del todo mal Pero no, no es de mis favoritos Parecido oficio para cazador Otroga dos cuchillos por carga No tiene misterio Pero desde que mejoraron los cuchillos No es mala idea llevarlo de vez en cuando Si se te da bien o quieres practicar con ellos En PVP principalmente Cuernos de la perdición Hace que las bajas cuerpo a cuerpo de vacío Otrogan energía de super Mientras escudo centinela está activo Y las bajas cuerpo a cuerpo recargan lanzamiento de escudo Que prolonga la super con cada impacto muy notable Muy bueno principalmente para PVP Aunque incluso en PVP les he visto sacar partido Principalmente en los juegos de para 6 Los que ya son 3 para 3 Como las pruebas no creo que los veas tanto Otro es el velado para hechicero Con difunto amado Que proporciona energía de grieta cuando sufres heridas graves Y al morir genera una breve grieta curativa sobre tu cadáver No, la verdad no es de mis favoritos O sea, todo el mundo pilla Es decir, todo el mundo muere Así que siempre le vas a sacar partido Pero no, no es de mis favoritos Es una review rara y le habéis visto los estados Este vendría a ser el que más merece la pena Aunque el exótico en sí pues no es de mis favoritos Pero ahí, ahí habéis tenido ya ahora el mapa de las pruebas Ahora el mapa de las pruebas de este fin de semana Es Exodus Blue Bueno, Exodus Azul Ahí lo veis, ¿vale? Así que suerte con ello Suerte con las recompensas Y dicho eso, checar los vídeos que os he dicho Que probablemente os habéis perdido Atentos a los que os he dicho que probablemente Lleguen muy pronto Si no voy a partir de mañana Bendiciones Oh, y por cierto Este fin de semana Dudo que haya preguntas y respuestas Porque sabes que se suelen acumular mucho Y últimamente los estamos haciendo cada dos semanas Para que no se queme tanto la serie Así que probablemente sea el próximo viernes O sea, quizá cambien de opinión a final del día Pero no, probablemente continuemos con ellas el próximo viernes ¿Vale? De hecho eso, bendiciones Decidle a vuestra madre que la queréis Suscribíos si no lo estáis Buen fin de semana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!